Música La envidia es un mal demonio que habite entre los humanos No reconoce fronteras si es que la entrada le damos La envidia es un mal demonio que habite entre los humanos No reconoce fronteras si es que la entrada le damos Iglesia 344 te lo define bien claro Lo de excelencia de obras y de lo que hayas logrado Que lo produce le piden los hombres fracasados Iglesia 344 te lo define bien claro Lo de excelencia de obras y de lo que hayas logrado Que lo produce le piden los hombres fracasados Música El tristeza y desaliento que el bien de otro a muchos les ha causado Si casi no se congregan hermanos míos deben de tener cuidado Es tristeza y desaliento que el bien de otro a muchos les ha causado Si casi no se congregan hermanos míos deben de tener cuidado Contra los hijos de Dios el diablo se ha levantado Trata a quien devorar anda de un lado a otro lado Cristiano que se despida no va a dejar zarandeado Si hay una mujer bonita de las que se han congregado No envidie lo que ella tiene es un don que Dios le ha dado Con ayuda y oración se combate ese pecado Música